¿Por qué se hincha el estómago como si una persona estuviera embarazada? Sufrir un episodio de estómago o bien trinchado es algo que puede ocurrir como consecuencia de una mala alimentación o mala digestión. En la mayoría de los casos es una situación que pasa, que no es grave, pero es importante recalcar que si este problema continúa hay que ir al médico y consultarlo. La causa puede ser una acumulación de gases en el estómago o en el intestino. Esta situación puede ser síntoma de enfermedad que requiera la necesidad de un diagnóstico y tratamiento médico. Si te preguntas por qué se hincha tu estómago y pareces embarazado o embarazada, te vas a enterar algunos motivos. Puede ser por gases, por una mala digestión. Los hábitos alimentarios saludables y una correcta masticación es lo más importante para evitar formación excesiva de gases que ocasionan inflamación en el estómago que pueden ocasionar además dolor. El proceso digestivo comienza en la boca. A medida que masticamos los alimentos, comer rápido sin masticar bien los alimentos, consumiendo excesiva cantidad de líquidos y tragando aire en cada bocado sin que nos demos cuenta, no solo va a provocar sensación de pesadez estomacal, sino que se va a hinchar, inflamar el estómago y va a ocasionar un malestar. Ingerir los alimentos despacio, dejando la dilución en la propia boca, comer bien. Y no tomar bebidas en las comidas es una primera medida básica para evitar la inflamación estomacal. Otra causa puede ser alergias o intolerancias alimentarias. Hay reacciones ante determinados alimentos. Son también la causa de hinchazón abdominal en la persona celíaca, intolerancia al gluten o aquellas que no toleran la lactosa. Han de tener un especial cuidado con los alimentos que tienen estos componentes en la composición de los alimentos, porque será necesario que se eviten y tomar medidas de precaución. Retención de líquidos. Cuando el organismo no elimina correctamente el exceso de líquidos y las toxinas, el estómago se inflama. Es un síntoma habitual. Si el problema persiste, hay que ir al médico. Pero una de las medidas que se puede lograr alivio es tomar líquidos, aunque parezca contradictorio. Especialmente agua, infusiones. Hacer ejercicios moderadamente. Por ejemplo, caminar 45 minutos. Puede resultar, si la hinchazón va acompañada de hinchazón en las piernas, hay que ir al médico. Estrenimiento ocasional. Igual que lo anterior, también con un incorrecto tránsito intestinal, provoca ocasiones de hinchazón. Si se trata de un episodio esporádico, hay que aumentar la cantidad de fibra. Más frutas, más verduras crudas, cereales integrales, legumbres. E incorporar dos cucharadas soperas de salvado de trigo. Aumentar la actividad física puede ser la solución. Y acordate de tomar líquidos. Exceso de fibra en la alimentación. La fibra es un nutriente que se necesita para el tránsito intestinal. Cuando hay poca cantidad, puede ocasionar problemas digestivos. Pero conviene matizar que su exceso también puede ocasionar síntomas. Como diarrea, gases, hinchazón estomacal, hinchazón de los intestinos. Puede ocasionar calambres, retorcijones. Por eso hay que llevar a cabo una alimentación equilibrada, que incluya un porcentaje de 20 a 30 gramos de fibra por día, según lo que recomienda la OMS. Es una de las causas menos frecuentes, pero hay que tenerla en cuenta. La presencia de lombrices y otros parásitos pueden manifestarse con síntomas muy diferentes, desde picazón hasta pérdida de peso, que se acompaña frecuentemente con hinchazón y dolor abdominal. Expertos de la Fundación Española del Aparato Digestivo dicen que el meteorismo es una patología que se relaciona con la presencia excesiva de gas intestinal, que puede haberse producido por muchas causas. Una hipersensibilidad del intestino a los propios gases, dolor y malestar intestinal y estomacal, distensión abdominal. El meteorismo puede además esconder alergias, intolerancias y si persiste, el médico va a indicar el tratamiento necesario y el nutricionista el plan alimentario adecuado. Otro factor que provoca inflamación es el estrés y la ansiedad. Es difícil determinar el origen exacto de tener el estómago hinchado, aunque se siga un plan alimentario equilibrado y se hace ese plan. El estrés prolongado y situaciones de ansiedad pueden tener múltiples manifestaciones físicas y afectar también al aparato digestivo. Por eso mismo, tené presente todo esto que acabo de mencionar y en el caso que se requiera, concurrí al médico y al licenciado en nutrición que van a encontrar la solución para vos. Pueden existir muchos factores que sean desencadenantes de una migraña, incluyendo lo que comemos y lo que bebemos. Según la Fundación de Investigación de la Migraña, los alimentos que producen la migraña solo se puede saber cuando se combinan con otros desencadenantes. No existe un desencadenante universal de la migraña, pero existen algunos desencadenantes comunes que pueden causar o contribuir a los episodios de migraña en algunas personas. Te voy a dar algunos ejemplos. Cafeína, excesiva cantidad y cuando se deja de repente la cafeína puede provocar migrañas o dolores de cabeza. Sin embargo, según la Fundación Americana de la Migraña, la cafeína puede realmente ayudar a detener los futuros ataques de migraña y aliviar el dolor de cabeza cuando su uso es ocasional. ¿Cuáles son los alimentos y las bebidas que contienen cafeína? Café, té y chocolate. Endulzantes artificiales. Muchos alimentos procesados tienen edulcorantes artificiales. Estos son altamente elevados en azúcar, que se les agrega a los alimentos y a las bebidas para otorgar sabor dulce. El aspartame en particular se considera un desencadenante de episodios de migraña. Alcohol. El alcohol es uno de los productos más comunes que se cree que pueden desencadenar dolores de cabeza. Según un estudio, más del 35% de los casos que participaron en el estudio reportaron que el alcohol fue uno de sus desencadenantes. El vino tinto en particular fue uno de los desencadenantes, más del 77% de los que participaron. El alcohol puede causar deshidratación, que es un contribuyente significativo en el desarrollo de las migrañas. El chocolate. Según la Fundación Americana de las Migrañas, el chocolate se considera el segundo desencadenante más común de los ataques de migraña. Después del alcohol. Dicen que afecta al 22% de las personas que experimentan dolores de cabeza. El chocolate contiene cafeína y beta-fenil-etil-amina, que puede desencadenar dolores de cabeza en algunas personas. En otra oportunidad, te voy a ir mencionando otros nutrientes u otros alimentos o sustancias que forman parte de los desencadenantes de los dolores de cabeza. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta Tu Vida. Debajo del video, a la derecha, se encuentra una campanita. Hace clic y a partir de ese momento vas a recibir este, anteriores y posteriores programas.